La idea es debatir y llegar a la sanción de una norma en cuanto a la modificación del Código de Tránsito y Transportes, lo cual yo lo puedo calificar o separar en tres momentos, un tema de seguridad vial, un tema de penalidades y un tema de seguridad ciudadana. En cuanto a la seguridad vial, el charreco reflectante, por supuesto, da seguridad, visualidad, que la gente vea a quien va como acompañante en las motos. Un tema de las penalidades es en caso de que se ingrese a zonas prohibidas o no usen el chaleco reflectante penalidades, quitas de puntos, cinco puntos de quitas de scoring, por ejemplo. Y ahí un tema de seguridad ciudadana que es lo más debatido, lo más interesante como para intercambiar ideas. Y en ese sentido nosotros entendemos que es positiva esta iniciativa dentro de un plan integral de seguridad pública, donde uno de los ejes va a ser también el tema en la prevención de los chalecos reflectantes en la modalidad de robos con motos de a dos personas.